Bueno, voy a dejar que la cuenta atrás siga su curso y luego os voy a explicar una serie de cosas, ¿vale? Así que... Usted ha destruido mi estación, y no escaparás ahora. Estoy despejando, pero... Usted va a morir por siempre. Y yo creo... Bien, no te preocupes. Usted puede salir de esto al vivo si se mueve. Jodan se separa el bridge de la resta de la estación. Bien, ¿qué es lo que he hecho? Pues, en el momento en el que ella tenía todos los dígitos de la contraseña, los nueve dígitos de esa contraseña, fui a la camina del reactor, los introduje, activé la palanca de autodestrucción, que está en el reactor, o sea, no sé si os acordaréis, cuando os enseñé el mapa del reactor, había una zona que no estaba explorada, que era la parte central, pues vosotros os vais al centro, utilizáis una de las plataformas flotantes, os va a llevar arriba, y vais a ver el panel de los números y la palanca. Primero introducís la contraseña, luego activáis la palanca y os vais aquí. Y en el momento en el que os vais aquí, vais a encontrar un poco de resistencia, os vais a encontrar a Edward Diego, ¿vale? Así que, en fin, hay una forma bastante efectiva de cargaroslo, pero muy efectiva, ¿vale? Que consiste en aplicaros un parche de reflejos, otro de berserker, y de una leche, o sea, de un corte, os lo cargáis. O sea, increíble. Yo no sabía esta forma, ¿vale? De vencer a Edward Diego, así que, en fin, la volveré a utilizar en el momento en el que, ¿vale? La volveré a utilizar de nuevo, porque evidentemente, cuando le damos ese golpe, pues se vuelve otra vez a teletransportar, así que, en fin, tendremos que enfrentarnos con él una vez más y utilizar esta estrategia, ¿vale? En vez de tirarle bombas y tal, ¿va? Bueno, pues, a ver, os tengo que dar explicaciones, porque evidentemente me he saltado una parte pequeña, ¿vale? Del gameplay, así que, os digo, hace unas semanas, comencé a tener problemas con el ordenador, estaba trabajando, podía trabajar, bueno, tranquilamente con él, durante dos horas, una hora, dos horas, más o menos, y después, se acababa congelando, es decir, no podía ni abrir el administrador de tareas, ni utilizar el teclado, ni el ratón, no podía hacer nada de nada. Así que, lo único que me quedaba era reiniciar el ordenador y volver a iniciar Windows 7. Eso, al principio, me servía, hasta que llegó un punto en el que ya era insostenible la situación. Ya llegó un punto en el que no arrancaba Windows 7, se congelaba directamente. Así que, traté de inicializar el sistema operativo de otra forma, acudiendo a una, a otra forma diferente, bueno, a otro de los modos diferentes que tiene Windows de iniciarse, el modo seguro, ¿vale? Tiene varios tipos de modos, pues, lo arranqué en el modo seguro, y, en fin, lo que tenía pensado era reiniciar, de reiniciar, perdón, guardar todos los datos, formatear y reinstalar el sistema operativo. Estuve consultándolo y me dijeron que lo más probable era que el disco duro se estuviera muriendo, ¿vale? Que ya le había llegado el día de no funcionar. Así que, pues, traté de salvar toda la información que pudiera antes de que se me volviera a congelar Windows 7. Y, bueno, tuve la mala suerte de que se me olvidó guardar las partidas guardadas, valga la redundancia, de System Shock, y también un vídeo que guardé, bueno, que lo hice y tal, tenía los archivos y se me olvidó meterlos. ¿Vale? Se me olvidó guardarlos en el disco duro externo. Así que, en fin, pues, formateé, volví a instalar Windows 7, y en un momento determinado de la instalación se me quedaba bloqueado otra vez, se me congelaba, no podía hacer nada. Así que, en fin, fui a llevarlo, bueno, llevé al ordenador, a que le echaran un vistazo a ver qué podía ser, y fue una de las cosas más tontas, eh, que no tuve en cuenta, ¿vale? Bueno, sí la tuve en cuenta, pero, en fin, o sea, cada vez que lo pienso es como, joder, vaya estupidez. El cable que conecta, bueno, que conecta el disco duro estaba deteriorado, ¿vale? Y no me di cuenta, o sea, no me di cuenta. Una de las cosas que dices, que tiene, una de las cosas que se tiene que hacer, ¿vale? Aparte de mirar el software es el hardware, ¿vale? Asegurarse de que está todo bien. Lo miré y tal, miré el disco duro, miré los cables, digo, coño, no veo nada raro. Y sí, o sea, estaba, ¿vale? Estaba un poco deteriorado, no se veía muy a simple vista, así que, en fin, una chorrada grandísima. Pero bueno, de todas maneras, eso, ¿vale? Mejor que estuviera el cable un poco deteriorado, antes de tener que volver, bueno, antes de tirar un disco duro y comprar otro, ¿vale? Así que, por un lado, hay que sacarle algo positivo. Así que, en fin, ya tengo todo en condiciones, está todo bien. Y volví a instalar System Shock. Como habéis apreciado, tiene ciertas mejoras gráficas. Instalé el pack, tiene un pack, ¿vale? De mejoras gráficas. Lo instalé, pero, eh, cometí el error de dejar que se instalara las configuraciones de la versión traducida de System Shock. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando vayamos a la planta de, a la planta de seguridad, no voy a poder enseñaros el mapa. Más que nada porque es que me cambia de resolución. Y no tengo idea de cómo cambiar esa resolución que tiene por defecto, no lo sé. Así que, en fin, no vais a poder ver, pero, al menos, de todas formas, os voy a ir contando todos los pormenores que hay. Lo primero es enseñaros una serie de cosas. Como recordaréis, desplegué este puente, ¿vale? Lo extendí y aquí lo que encontraríais sería... Va, a ver, un momentito. Está... Diciendo... Vale, este momento. Este diablo. Claro, igual. Bueno, os voy a enseñar el resto de planta, ¿vale? Os lo voy a enseñar. Ya digo, lo que nos han perdido es la acción, ¿vale? El gameplay de esta, ¿vale? De la mitad, solamente de la mitad de esta planta. Porque, además, lo que se me va a hacer más explorado, lo vimos en la anterior entrega para dos. Esto, ya lo visteis, también estuvimos explorando esos conductos, ¿vale? De mantenimiento. Esto ya lo vimos, me parece. Vale, ahí es donde corría los... Los registros de viento a su lado. Vale, esta es otra... Otra sala. Ah, sí. Yo creo que nos estamos aquí. Ya digo, eh... La zona del ciberespacio es súper fácil. Es súper fácil, ¿vale? Que fijaros, es súper simple. Fui capaz de... Destruir todas las defensas ice. Hay una palanca, ¿veis? Ahí hay una. Habrá que activar y aquí otra. Es un... Uno de los... De las zonas del ciberespacio más... Eh... Simples. Y bueno... Si me veis un poquito en bacon... Si me veis un poquito torpe... Con los controles... Es más que nada... Eh... Porque... También la versión traducida tiene sus propios controles. Entonces... Me está costando un poco a dar. Así que... Lo que vamos a hacer... Ahora... Bueno, en general... Os pido disculpas una vez más... Me ha jodido un montón... ¿Eh? Tendría otra vez... De nuevo que pasarme... El videojuego... Hasta llegar a esta fase. O sea, me ha jodido un montón. Vale. Así que... En fin... Eh... Pues... Bueno, bueno... Hoy ayer os he podido... Darle solución... Eh... Y... Por supuesto... Proseguir este gameplay... Que ya os adelanto... Que queda muy poco... Ya queda muy poco... ¿Para? ¿Vale? Y bueno... ¡Ja! ¡Wow! ¡Vale! Tenemos que ir... A la planta de seguridad... Eh... Y ya por último... Enfrentarnos... A la planta del puente... ¿Vale? ¡A la planta del puente! ¡A la planta del puente! ¡Vale! Ya digo, en el momento en el que explosionéis, bueno, en el momento en el que pongáis el reactor en el modo de autodestrucción, os van a aparecer montones de estos enemigos, los robots de seguridad de nivel 2, como ya veis son muy puñeteros. Pues sí, me está ayudando bastante a pasearte ese culo cibernético oficial. Bueno, eh, lo que estaba diciendo, a ver, vale, vamos a utilizar las copias. A ver, ¿qué la quieres? Eh, tendría que haber aquí un, un tanto, un activo montado. Bueno, mejor, así, eh, pasamos la oposición. Y ya estamos en la planta de seguridad. Disculpad, la he tomado, he metido antes de tiempo. Muy bien. Pues ya está. Os cuento, es una planta que no es enrevesada, es muy fácil. Es complicado perderse, la verdad es que es muy complicado, eh. Hay que, hay que tener poco sentido de la orientación para perderse, eh, las cosas como son. En esta planta tenemos la particularidad de que no tenemos para, para resucitar en caso de que nos haga falta. ¿Vale? Así que, como doblemos aquí el gorro, se acabó, ¿vale? Así que, eh, tenemos tirado. Las cosas, no sé. Puta madre, otra mosca, pero va. No me, no me llega nada. Eso es lo bueno. Me pueden tirar, pero aquí tiraban bombas. Eh, eh, EMP. No me llegan a hacer nada. ¿Veis? Las EMP, como no soy un cibo, eso es lo que tiene. Luego también otra particularidad de esta planta, es que vamos a encontrar multitud de, eh, pivotes de energía. Por lo tanto, eh, ya lo sabéis. Un momento. Me voy a cagar. Ahí. Es que no me estoy concentrando. Bien. Estupendo. Aquí es donde voy a dejar, eh... Vale, toda la... Todas las cosas, vale, la... La... La munición... Bueno... Munición, no. Las baterías y las armas. Lo dejaré aquí. Es un punto... Mmm... Bastante reconocible. Y bueno. En cuanto... Más cosas que os pueda contar esta planta. Bueno, en fin. Eh... Vamos a encontrarnos bastantes robos de seguridad de nivel 2. Van a haber, eh... Ciborg... Ciborg asesinos. Y además que están puestos, eh... Más que nada para dar por saco. En vez de para... Ser mortales. Sino para... Andar por saco. Y están puestos precisamente... En... En... En el perímetro... De la planta. Me refiero... Están puestos aquí en los salientes. Así que hay que tener mucho cuidado. Con las moscas... ¿Vale? Estas... Eh... Estos enemigos... No... Eh... Da igual. No nos... No nos dan. ¿Vale? Son... Bastante... Así que no vamos a tener... Ahí va. No vamos a... No vamos a tener muchos problemas. Ahí... Ahí... Ahí tenemos más... Eh... Para los robots me subió de nivel 2. Lo suyo es... Hombre, también podemos utilizar... La Scorpion. Que les viene muy bien. ¿Vale? Esa... Eh... Los daños que... Genera son bastante guapos. Ahora bien... Eh... Lo suyo es utilizar la Magpus. Que para eso está. ¿Vale? Y prefiero quedarme... Eh... La Scorpion. Para... Ahí está. Para otros enemigos. ¿Vale? ¿Veis? Es lo que os había dicho. Están en los salientes... Y nada más quedando por saco. Vamos a tener que recoger varias... Tarjetas. Me cago en la leche. Joder. Me... Voy a rascarme. No puedo. No puedo. No me dijan. En fin. He dado por aquí un vuelto porque es que no lo... No lo veo. Desde ahí no soy capaz de verlo. Vale. Otro mutante menos. Vale. Por aquí. Por aquí también se puede subir. Pero de momento no quiero. ¿Veis? Ahí tenemos a uno. Yo es el que me había atacado antes. Vale. Lo tomas por eso. Ahí. Yo creo que... Ahí hay otro. Pero es que no lo veo. Entonces... Nosotros sí le vemos. Pero él no. No nos puede... Visualizar. Así que como veis... Aquí tenemos los pivotes. Ya me haré la... Ya me... Lo marcaré aquí más adelante. Es por lo que os he dicho. O sea, si... Si enseño el mapa se me cambia la resolución y no puedo hacer nada. ¿Vale? Se me pone la resolución por defecto y no me apetece. ¿Vale? 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 Para todos los personales de seguridad de mantenimiento. Cuando los botes de seguridad 2 se rechazan en la baile de mantenimiento, se derrota el poder de algunos de los sistemas auxiliarios, como la luz y las puertas automáticamente. En una emergencia, puedes agarrar el botón de interrumpir para traer las luces y puertas de la puerta en la línea y reactivar a los robots. Muy bien, pues ya. Voy a dejarla aquí. Ya digo, disculpas por esta cagada mía y nos veremos evidentemente en la siguiente temporada.